bienvenidos a una nueva clase aquí en el submarino bursátil en la que vamos a hablar de cómo configurar de una forma bastante básica lista para trabajar es como cuando usted va a ordenar su mesa de trabajo su escritorio pero lo vamos a hacer dentro de esta plataforma que es bastante popular que se llama tradingview.com y que recientemente podemos conectar a corredores de bolsa como interactive broker para que podamos invertir desde aquí sin necesidad de ir a la página o a la plataforma de interactive brokers ya que a veces pues esto es cuestión de gusto pero a veces puede que nos puede nos pueda ser más simple utilizar esta plataforma que instalar una en nuestra dispositivo de portátil o cualquier tipo de computador ordenador o lo que sea que usted tenga no entonces vamos a empezar ya en previos vídeos hemos hablado de cómo llegar a esta parte si usted no lo ve igual que como lo está viendo ahora mismo en pantalla lo que puede suceder es de que aquí a la derecha pues tenga algo abierto simplemente dele un clic encima del icono que se le seleccione allí y cualquiera de estas que usted tenga pues le da un clic encima y se le cierra eso es lo principal luego también puede ser de que no la vea la parte de abajo esta parte de abajo si la tiene más arriba más a la puede usted también poner a la tamaño o estilo según el tamaño también que usted tenga en su pantalla en su monitor pues también lo va a poder ordenar así pero lo ideal es que la tenga así como la está la está viendo ahora a continuación ahora bien vea no hay nada absolutamente quiero que nos enfoquemos en esta zona de aquí de la izquierda arriba donde dice el nombre de la empresa en este caso estoy viendo una de ejemplo que es el símbolo de eso es la compañía que es una compañía cervecera y de más muchas bebidas que la tengo ahí de ejemplo no pero puede ser cualquier otra que usted quiera no entonces pues aquí la buscamos simplemente escribimos y vamos buscando eso es lo importante y luego nos dice aquí el nombre no luego vamos a ir en orden conociendo cada uno de estos lugares que están aquí de estos funciones o botones que están aquí para que aprendamos a dar clic en ellos ya que para que son en principio lo primero que está este símbolo más aquí dice que es para comparar símbolos por ejemplo imagínense que yo quiero comparar esta empresa que estoy viendo con cualquier otra imagínense que quiero compararla con otra empresa por ejemplo con tesla por poner un ejemplo por cualquier otra empresa que usted puede escribir no importa pues le puede puede ponerla no y vea está aquí entonces vea aquí me dice que si quiero poner un nuevo panel en una misma escala es decir o un nuevo precio vamos a ponerle aquí esta de en medio y le damos clic encima y vea como se me pasa para la parte de arriba y este chequecito que está aquí me sale de que ya me está agregada eso no vea como también en la parte de arriba aquí dice ya tsl a que es el símbolo de tesla que me está diciendo que he agregado ese símbolo y también cuando cierro esta ventana donde estaba escribiendo pues ya puedo ver en color naranja que es el mismo color que tengo aquí vea y si doy un clic esto se me extiende y me da más opciones que ya las veremos pero que ahí me está diciendo que está graficando en color naranja esa otra empresa no como repito puede puedo seguir agregando lo que yo quiera por ejemplo puedo agregar el índice niño esto que change por ejemplo le doy en clic encima y vea que me pone en color celeste y aquí mismo vuelve a decir n y a y el símbolo los números en color celeste a medida me voy moviendo no entonces esto es importante saber que nos puede servir para analizar y comparar al mismo tiempo una gráfica contra otra esto es bastante importante cuando por ejemplo estamos analizando el oro y comparándolo con el dólar o cualquier otro tipo de análisis como por ejemplo el de la volatilidad que podemos compararlo con un índice etcétera etcétera no no vamos a entrar en detalles de que para qué podemos usar esto simplemente quiero que usted se meta en la funcionalidad de este programa que cuando alguien le diga usted tiene que usted que comparar una gráfica con otra pues ya sabe que esta plataforma se lo puede hacer simplemente haciendo clic ahí ahora bien todo lo que yo agrego a la gráfica lo puedo ir también quitando vea por ejemplo yo ya no quiero tener la parte celeste de esta gráfica del índice en new york stock exchange pues le doy un clic encima esto se me extiende y tengo dos opciones la primera puede ser este este ojito que está aquí se lo de aquí vea cómo se me esconde pero sigue allí pero simplemente se me esconde pero si yo por ejemplo lo quiero quitar del todo simplemente vengo aquí y le doy clic en remover o en la x no vea cómo se me quita y ya me queda solamente esto el otro que tengo que es Tesla no le quiero quitar Tesla también pues doy un clic encima y otra vez en la x y vea cómo se me va entonces ahora mismo sigo teniendo la gráfica así de limpia este mismo comportamiento esta misma forma de poder limpiar la gráfica de quitar las cosas que le vamos agregando es lo que usted debe de conocer porque cuando usted agrega algo por error o porque ya no lo quiere tener o cualquier cosa que le pase pues lo puede borrar de esta manera por ejemplo vamos ahora vamos a agregar otra cosa y luego volvemos a estos otros dos botones que son muy sencillos pero vamos a ir por ejemplo a la sección de indicadores en la sección de indicadores yo puedo escribir cualquier cosa que yo quiera de indicador por ejemplo uno que es bastante popular puede ser el que se llama moving average no esto si lo tiene en español le puede cambiar a a a otro significado o traducción que puede hacer promedio no promedio móvil o media móvil no entonces pues yo escribo muy bien a veras y vea que aquí me aparece la palabra el solo no no necesita más cosas hay muchos que dicen lo iguales pero yo solamente necesito esas dos palabras media móvil o móvil a veras que hago pues le doy clic encima y al darle un clic encima inmediatamente en la parte de aquí que ya estaba limpia se me agrega eso no vea que ahí está allí no entonces yo voy a cerrar esto solamente para que usted lo vea y ahora aquí dice ma que significa muy bien a veras repito que a usted le puede salir si lo tiene en español de otra manera voy a darle un clic encima y ahora aquí pues yo lo podría borrar pero no quiero borrarlo también quiero que se fije que esta es una línea azul esta línea que le voy a dar clic encima vea es la línea azul que se ha agregado a la gráfica si yo la borro pues se quita no entonces tengo que volver y venir otra vez y agregarlo y le doy un solo clic encima se me agrega y ya lo tengo aquí no y vea ahí está la línea de su otra vez que yo no quiero que esa línea sea azul pues aquí están en donde empieza la configuración en esto que dice settings que es como los ajustes no la tuerquita esta idea que lo primero que me sale aquí me voy a estilo pues aquí está el estilo que yo le puedo poner por ejemplo que sea de un color pues vamos a poner cualquier cualquiera que puede ser color rosa por ejemplo y pues también quisiera yo que fuera más gruesa esa línea porque a lo mejor no la veo pues puedo poner aquí esto ya es cuestión de gustos no de estilo ahora bien importante para la configuración de un promedio móvil esto dependerá de qué indicador de todos estos que nosotros podemos agregar estemos agregando para mantenerlo simple simple le voy a decir de que solamente tiene que venir usted aquí y ponerle un número por ejemplo yo quiero que este sea un indicador un promedio móvil de 200 días no vamos a entrar en detalle de qué significa esto usted ya tendría que estudiarlo o ver o pedirnos los vídeos aquí en el sumerido bursátil para que nosotros le expliquemos qué es eso eso es una herramienta de análisis técnico y qué hago pues le pongo 200 días y pues siempre al cierre esta es la forma de configurar a menos que usted sepa lo que está haciendo pues no necesita que yo le explique más nada todas estas otras opciones pero siempre tiene que decir close aquí y aquí el número de días cuando alguien le diga a usted agregue un promedio de 100 días de 20 días de 50 de 200 pues a estos que nos referimos a el número que usted va a poner aquí y siempre va a ser al cierre no es simplemente una línea que va a pasar cerca de la del precio de la gráfica que nos va a indicar lo que hubiese sucedido y o lo que dónde debería de estar el precio con respecto a los últimos 200 días o si lo que le ponga yo aquí si le pongo 50 pues va a ser con respecto a los últimos 50 días y vea cómo va cambiando esa línea no entonces esto nos va a servir para muchos análisis yo le voy a dejar de momento 200 y lo vamos a dejar ahí le vamos a dar ok y vea cómo pues ahí está agregada la línea esa yo la tengo ahí lo importante de esto es de que yo pueda agregar más cosas puedo volver a venir a indicadores y puedo volver a agregar otro promedio imagínense que yo necesito dos promedios según mi estrategia y voy a hacer el mismo procedimiento le doy clic otra vez y muy bien a veras vea como ahora aquí ya tengo uno que es el color rosa y ahora tengo otro nuevo que por defecto me aparece igual de nueve días pero yo le voy a poner 100 por poner un ejemplo y lo voy a dejar siempre así en azul esto está en azul y le voy a poner que sea un poco más la línea lo voy a bajar en 100 cloud siempre todo así estilo lo vamos a dejar aquí le vamos a dar ok aquí le vamos a poner que sea más grueso y le vamos a dar ok tengo dos líneas ahora dos colores diferentes y se me van poniendo aquí importante que no quiero una de estas pues no hay ningún problema yo la quito no vea acaba de quitar la rosa no eso es importante cuando se le llene la gráfica de luz de cosas no por ejemplo hay un indicador que siempre nosotros tenemos agregado que es el volumen que son las barras de volumen que van en la parte de abajo porque yo escribo volumen ni siquiera lo termino de escribir y de la que dice volumen ella solita le doy un clic encima y vea como ahí se me acaba de agregar en la parte de abajo las líneas de volumen cuando yo muevo y acerco eso pues ahí están vea están las líneas de volumen entonces ya también aquí en la parte de arriba a la izquierda vamos viendo cómo también se nos agrega el volumen ahí no entonces pues es muy importante muchas personas me dicen no es que me pierdo porque dónde están las cosas que agregué o cómo las quito pues este es el mismo procedimiento y así es como vamos configurando la gráfica no está la graf desde el momento tenemos indicadores cada cosa que nosotros agregamos ellos le llaman indicadores porque eso son lo que son no entonces por ejemplo cuál es el problema que nosotros llegamos a tener que a lo mejor no podemos agregar tanto de estos sin pagar para eso pues ya necesito usted pagar por ejemplo para que usted me entienda lo que le digo voy a volver a venir y voy a volver a agregar aquí moving average por ejemplo otra vez se me agrega uno más aquí vea pero voy a agregar uno más voy a volver a dar clic encima y vea ya tengo tres cuatro indicadores cuando vuelva a intentar agregar otro más ahí me salta ya diciéndome de que ya no puedo a menos de que pague no entonces pues yo como no voy a pagar en este momento y esto lo puede hacer perfectamente digo ya topé ya no puedo agregar más estas son todas las líneas que yo podía agregar tengo cuatro indicadores contando cinco bueno cuatro incluso contando con el volumen entonces pues ya eso es suficiente y si no me alcanza eso pues tendré que pagar o tendré que ir borrando uno por ejemplo este digamos no lo ocupo en este momento lo borro y agrego otro que yo quiera por ejemplo en vez de agregar ahora aquí tengo dos promedios y tengo el volumen sólo me queda un indicador más que agregar y por ejemplo ese otro indicador puede ser un oscilador yo voy a poner aquí Williams es un un oscilador bastante popular que se llama porcentaje R entonces le voy a poner aquí a ese indicador un clic y vea como en la parte de abajo ya se me ha agregado ese indicador no vamos a hablar de cómo usar esos osciladores o este indicador que estamos aquí teniendo aquí sin embargo sí que vamos a hablar de cómo agregar lo que es como lo tengo yo aquí por ejemplo si yo no quiero ya tener el volumen repito solamente tengo que venir y darle clic aquí si no quiero tener este que es este este otro indicador vea que este si no me sale aquí arriba no me sale el William porcentaje R que acaba de agregar pero sí que lo puedo borrar de aquí donde le doy aquí le doy un clic y se me quita no y siempre voy a tener eso no entonces yo puedo ir maniobrando jugando agregando borrando aquí muchas formas no otra cosa que puedo hacer es grabarlo que esto siempre se me va a quedar guardado pero puedo grabarlo y ponerle un nombre que yo quiera y hacer unas copias y todo a cada una de estas plantillas una vez que termine de trabajar y poder cambiando entre ellas pero de nuevo vamos a tener el detalle o la confusión o el problema de que como no hemos pagado nos va a decir que si queremos hacer un nuevo a una nueva plantilla pues que a lo mejor pues que paguemos no entonces pues hay esas limitaciones sin embargo yo por ejemplo lo mantengo lo mantengo limpio y solamente yo no agrego nada el volumen si siempre lo agrego pero todo lo demás yo no agrego nada yo lo mantengo así tal cual como usted lo está viendo y si acaso en lo que estoy analizando algo necesito agregarlo lo agrego en el momento porque es que es muy fácil simplemente dar un clic aquí escribir lo que necesito y analizarlo en ese momento no por eso la plataforma es bastante popular porque es bastante flexible también y pues a las personas pues les ayuda el saber eso no el tener esto esto aquí a la mano y que sea rápida no luego pues esto es la forma en cómo usted va a trabajar en esta plataforma ya específicamente el setting que yo le recomiendo es un par de promedios móviles y un oscilador y con pues si usted necesita más vídeos más a profundidad recuerde que puede vernos en el submarino bursátil punto com barra trading view en donde usted va a encontrar la lista de todos los entrenamientos para poder hacer cada una de las cosas que usted necesita dentro de esta plataforma para terminar simplemente por la zona del panel este de arriba a la izquierda aquí puedo elegir cuando le doy clic aquí estoy viendo una gráfica semanal pero puedo ver de minutos de horas de lo que yo quiera en este caso por ejemplo le pongo de día y pues se me cambia no cuando voy moviéndola pues se me va a ir a acercando o alejando y yo puedo ir haciendo eso no que quiero una línea esto ya lo hemos visto en otro vídeo pues hacemos dibujamos líneas de esta manera como lo como lo presionando aquí con estas herramientas que tenemos no que hay muchos indicadores que podemos agregar ya lo hemos visto en otro vídeo todo esto para qué sirve todo esto eso es ya tema de otra clase en donde tendríamos que empezar a explicarle cada una de estas cosas pero de momento pues no lo vamos a hacer porque le repito pues no no es esto el motivo de la clase luego tenemos el tipo de gráficas el tipo de de barras que está usando por ejemplo en este caso voy a acercarla más para que usted pueda apreciar que estamos usando las barras que se llaman candelas o velas como le quiera llamar a usted que son de este tipo si usted por ejemplo no sabe usar esa sino que sólo sabe usar por ejemplo unas que son más tranquilas que se llaman solamente barras que son más sencillas pues la puedo cambiar aquí o si quiero que tú la esta no y luego hay muchas más aquí por ejemplo puedo tener un gráfica de área es que ya esto es cuestión de gustos de cómo usted le salga mejor analizarlo como le guste más no luego pues puedo desde aquí también puedo poner unas alertas para que me avise si el precio de esta empresa sube o baja que esto también ya lo hemos visto en otros vídeos y aquí esto de que dice replay es como para que yo esté moviendo y que quiero que eso me quede así entonces yo si le doy play por ejemplo pues él me graba todos los movimientos que yo que él ha hecho él ella en el pasado desde el punto donde yo le dije que empezara no simplemente como para verlo en el momento es una característica que sirve para eso no para verlo como si estuviera el mercado al tiempo real abierto pero realmente estoy viendo lo que ya sucedió de antes no le voy a dar aquí en la equis para poder pararlo y pues eso se va a parar y no me va a pasar nada no simplemente como para ver lo que ha sucedido y poder analizar o probar mis estrategias que yo tengo es una característica que tiene algunas otras características bueno pues la configuración de la gráfica que esto suelen ser colores aquí donde lo doy aquí en la equis en la rasquita esta de ajustes pues puedo por ejemplo que si el fondo sea blanco muchas cosas que normalmente pues no no son son más secundarias y no le recomiendo ni que lo vean ni nada no esto es para que pueda estar a pantalla completa del todo que simplemente le presionó el botón escape para poder salir de ella y luego también puedo tomar una foto y cuando la tome esa foto pues por ejemplo si le digo que la me abra en una nueva imagen esa foto en una nueva pestaña de esa foto pues me va a tomar esto esto por ejemplo con muy útil si yo quiero compartir este enlace con algún colega con algún amigo o la quiero guardar a mi memoria a mi disco duro de mi de mi dispositivo de mi ordenador portátil o de computadora o lo que usted tenga pues entonces pues esto le va a servir para eso no pero por todo lo demás esta es la plataforma esto es lo que trading de su mesa de trabajo de tenerlo ordenada no es nuestra recomendación pues pregúntenos nuestras clases de análisis técnico que es lo que nosotros podemos darle también tenemos varias clases de varios indicadores como estos que aparecen aquí que dicen técnicos por ejemplo que hay de muchos 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 y pues no le prometemos que lo vayamos a usar todos pero si tenemos clases de cómo usar más de alguno de ellos así que simplemente le estamos enseñándole a configurar las cosas aquí sin embargo lo que es la teoría de que cómo analizar la gráfica pues eso es otra clase son otros vídeos son otras cosas que ya son más avanzadas que nos tendrá que preguntar a nosotros para que nosotros pues podamos proporcionarle el vídeo específico que usted está necesitando de momento lo dejamos hasta aquí le recuerdo de que si usted quiere clases personalizadas conmigo o también atención vía whatsapp vía chat para que todas sus dudas sean resueltas para que nos podamos meter dentro de su computadora y manejando su pantalla enseñándole a usted resolviéndole la duda investigando qué sucedió con cualquier operación pues solamente tiene que suscribirse a nuestro servicio vía y por todo que por todo un año nosotros vamos a estar trabajando apoyándole en las decisiones de sus inversiones para que usted sepa qué decidir dónde poner ese dinero independientemente de si estamos en crisis o no de si está cayendo o subiendo las gráficas y de los mercados nosotros vamos a buscar los mejores lugares siempre para usted y nuestro trabajo va a consistir en administrar el riesgo es decir en cuidarla a usted que no vaya a perder todo su dinero de granada no y de forma ingenua no así que lo invito a que se suscriba con nosotros pregúntenos en el submarino bolsete punto com y pues lo esperamos para la siguiente gracias